Pasión Fútbol El Daniel Villa Zapata se engalanó para recibir uno de los partidos más importantes de la historia de Alianza Petrolera. Los hinchas aurinegros colmaron el estadio de los barranqueños desde temprano para asegurarse el mejor puesto en la búsqueda por clasificar a la final. Y aunque ningún hincha le pegó al pronóstico, sí hubo uno que quería sufrir. Que en el primer tiempo vamos perdiendo 4-0 y en el segundo metemos 5. Mientras que otro aficionado aurinegro estaba muy seguro de su equipo. No vamos a ser campeones, tenga la seguridad que hoy le ganamos al nacional. Los fanáticos petroleros estaban ilusionados después de lo que fue su último encuentro en casa ante el verde. Los barranqueños pienso y quiero que gane la Alianza Petrolera, ¿no? Tenemos que aprovechar, ya le perdimos el respeto al nacional, ya le empatamos acá y le empatamos a Medellín. Esperamos que haya un buen espectáculo y que sea la alianza el ganador. Si asustamos al nacional en la Tanasio, hoy le ganamos. Bueno, primero pues estamos haciendo fuerza a la Alianza Petrolera porque es la primera vez que puede estar a una final del fútbol colombiano. Y estamos contentos. Aquí en Barranca Bermeja, la comunidad sorda, como ustedes ven, apoyamos a la Alianza Petrolera, que está en la seña y la cual estamos apoyando. Esperamos y hacemos y alentamos para vencer al Atlético Nacional. Estamos todos hoy unidos junto con la comunidad sorda y oyente, apoyando a nuestro equipo de la Ciudad Alianza Petrolera. Y los hinchas verdolagas tampoco se quedaron atrás para acompañar a su equipo, llegando a la madrugada y desde diferentes partes de Colombia. Es un partido complicado, es un partido complicado porque Alianza viene jugando bien y Atlético Nacional puede demostrar el fútbol irregular, pero ni más, él es fuerza a ese Atlético Nacional. ¿Nos dieron algún cupita y aquí estamos, haciéndole fuerza al verde? Pues yo sí de la tierrita de Cabarranca, no, pero soy hincha al nacional. Apoyo a la Alianza, pero hincha al nacional no. Muchachos de San Alberto Verdolaga, aquí estamos presentes, somos cuatro, pero representamos a todos, ¿oyos muchachos? ¡Vamos, verde! El estadio se convirtió en una caldera para el gran recibimiento de la hinchada al equipo de Uber Boder. El ambiente de fiesta se vivía desde la previa, donde la hinchada verdolaga también dijo presente. Pitazo inicial y el sueño petrolero se ponía en marcha. Unos primeros minutos de estudio y expectativa hasta que Edwin Torres asustó al portero del arco verdolaga. Minutos más tarde, el primer grito de gol atragantado para el petrolero y los hinchas no se lo podían creer. La fe se mantuvo intacta para el segundo tiempo. Y el calor de la tribuna también se trasladó al campo, pues el verde se quedaba con diez hombres minutos después del descanso. Para la segunda mitad, el petrolero seguía rozando con el fuera de juego para su segundo tanto anulado. Sobre el final, el verde tendría varias opciones para poner a sudar petróleo a los hinchas locales, en especial en los pies de Sebastián Gómez. Final del partido, ambos equipos se fueron en cero y exhaustos, y un clasificado que se puede definir por diferencia de gol. Pese a todo, algunos hinchas auri negros terminaron contentos. Bueno, antes el nacional venía, ganaba, ganaba, pero ahora le salió, le salió como quien dice, el papá del gallo. El nacional no es cualquier equipo, no es cualquier equipo nacional. Nuestro equipo Alianza Petrolera jugó de tú a tú con el verde de Antioquia. Se le perdió el respeto que le tenía el equipo en otras ocasiones. Mientras que los aficionados verdolagas no se fueron tan tranquilos como esperaban. La verdad estuvo tensionante el partido, al último con la expulsión nacional no se empezó a dar más brillos de luz, porque al momento no había empezado a hacer opciones de gol, pero tuvimos las opciones, los dos equipos las tuvieron y estamos vivos los dos. Así que toca rebatar en casa con el pasto y esperar a ver que se nos den los resultados. Creo que hoy era la final, hoy había que venir a ganar y para ir un poco más tranquilos a Medellín. La verdad, bastante triste. Lo cierto es que la definición de este cuadrangular no la pudo describir mejor este fanático petrolero. Y pues, hombre, ¿qué puedo decir? Está difícil la cosa, está difícil. Está difícil la cosa, está difícil la cosa.